pero cuando los chavales te vienen a nadar y te ponen una tabla te ponen una tabla una tabla de targonborro entonces tenemos que agarrar de la tabla y de Tundin acá vengo con Winter Winter el Delfín a ver Winter haga piruetas Winter el Delfín haga piruetas La verdad es que se va a hacer ventas. Me lleva hasta la otra y me trae de vuelta. La verdad es que se va a hacer ventas. La verdad es que se va a hacer ventas.